Este día en las instalaciones del salón Abad Gregorio se llevó a cabo la clausura de graduando del colegio San Benito en las carreras de perito en gerencia administrativa y bachiller en ciencias y letras. En el mismo acto fueron galardonados los alumnos que han sobresalido a lo largo de su estadía en ese centro educativo, con el objetivo de motivarlos a seguir adelante, dándolo mejor de sí mismos. Es un día muy importante para cada uno de mis compañeros ya que estamos logrando algo que siempre buscamos y gracias a Dios todos van a salir, los 24 alumnos estamos aquí.